A mi señor Azcárraga, que en paz descanse, el tigre, llegó un día a decirme, van a pagar ustedes estos pendejos, nos llamó Miguel Esteban, van a pagar estas multas, eran un pago así de multas de gobernación, cuando hacíamos el tubo, que te lo hacían, estaba el tubo y hacía el tubo y de puta de los huevos, ¡ah! En Francia 98, estuvo también divertidísimo, porque imagínate yo, de responsable de todos estos güeyes, y llegamos junto con TVCK. Pero el responsable, se vio la policía por vender boletos a la revenda, imagínense el responsable. Eso fue en Estados Unidos, nos está hablando de cuando llegamos a París, al hotel, al mismo tiempo que los de TV Azteca. No, se armó unas madrizas ahí contra José Ramón, y nada. José Ramón en el elevador, y el perro Bermúdez, y el fantasma. El fantasma Figueroa, el fantasma Suárez. El fantasma se lo quería comer a chingazo. Bueno, en una de estas pedras, porque de repente nosotros salíamos, hacíamos la de Francia, y de repente Esteban y yo nos vamos a un pinche centro con Miguel Quintanillo, de mucha lana de aquí en México, y nos vamos con ellos, y cuando regresamos yo llegué, y me llegábamos a las 12 hasta el moco de pedro, y estábamos chavos, y de repente meto el pinche pedro, y se abre el elevador así, pedidísimo, cinco de la mañana, y era José Ramón Fernández, y yo, no mames, güey. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, burro. Buenas noches, buenas noches. Yo dije, no mames, yo trataba de controlarme, me dije, mañana me va a destrozar a este pendejo. Pero teníamos nosotros el programa de radio antes que él. Y dijimos a Esteban y yo, qué puta, que lo vimos abogado en el elevador ahí. No, nos querían matar. Pero bueno, hicimos de todo, ¿qué más? Oye, una verdad muy divertida. Un día nos encontramos al Wiri Wiri, y nos fuimos a comer. El burro, Esteban, este, ¿cómo se llama? El Wiri Wiri, Oscar Cadena y yo. Y se enteró José Ramón y lo regañó al aire, cabrón, porque había comido con nosotros. Sí, nos odiábamos, José Ramón. Unas épocas, güey, de odio, así, cabrón. Pero bueno, muchas cosas. Hemos vivido anécdotas increíbles. Anécdotas, para contar. Increíbles. Yo luego me acuerdo de una fiesta que hiciste un cumpleaños tú, por la carretera. Sí, claro. Era tu casa. Era mi casa, sí. ¿Todavía la tienes? Todavía la tengo. Me acuerdo de esa pinche fiesta que se ha ido en varios heridos y lesionados. Oye, y la fiesta del Memo del Bosque también, esa es increíble. Memorámica. Las fiestas que organizábamos. Toda la banda de Caifán. Acababan a madrazos el Caifán Mayor contra Esteban Arce. Todos los festivales Acapulco que hicimos el burro, Esteban y yo, como una vez nos mandaron por Enrique Iglesias a Miami. Destruimos la ciudad. ¿Y de regreso? Con Enrique Iglesias. Con Enrique Iglesias a Zappes lo traíamos. No, no, no. No, muchas cosas que se vivieron que algún día se contarán con más tiempo. Tenemos que hacer un libro, pero sí, muy divertido. Bueno, ¿de ahí qué pasa? Es decir, ¿de ahí empiezas a tener programas con Memo del Bosque más seguido? Mucho más seguido y entonces hicimos Noche de Estrellas y de ahí nacen 100 mexicanos, dijeron, con el Vítor. ¿Tú estuviste en el fin de semana? Estuve en el fin de semana. Y luego en Noche de Estrellas, luego el del Vítor, eso fue un madrazo, ¿cuánto duró? Un madrazo, sí, en repeticiones, pero muchos años. Y luego hago de rechistes con Memo en Telejito y fue otro madrazo. A ver, metámonos ahí. Madrazo. ¿Tú crees que todavía existe el programa, no? El programa no. Si existiera ahorita, ¿sí te meterán a la cárcel? No. Pues ya es muy delgada esa línea de pasarte de lanza. Ahorita ya no, porque si al Mayer, que estuvo ahí, que le quiso meter un cepillo de aceites por el fundillo al otro güey, ya lo quieren acribillar. No, a ver, lo que pasa es que mira... A mí se me hace, digo, perdón, a mí no se me hace que... Digo, si está fuerte, pero así se llevan, güey. Burro, te voy a decir algo que yo siempre les digo. Tú y yo somos de una generación donde en la secundaria hacíamos sacacacas. A mí el señor Azcárraga, que en paz descanse, el tigre, llegó un día a decirme, van a pagar ustedes estos pendejos, nos llamó Miguel Esteban, van a pagar estas multas. Eran un pago así, multas de borrador. ¿Verdad? Cuando hacíamos el tubo, que te lo hacían... Estaba el tubo, y hacía el tubo, y de puta, y los huevos, ¡ah! A mí en la secundaria deshuevar a un niño que lo perdió del testículo. Entonces nos demandaron. Ahorita, güey, tú haces el tubo y te meten a la mamá cárcel. Oye, la relación que tenían con los dos chavitos, con... Lencho. Lencho y su hermano. Y luego el hambrista también me acordé, que pelo pinche burro, ¿qué traes, cabrón? Yo no veía para arriba, ¿quién es? No me vas a mandar para... Era este pendejo, el hambrís, güey. El hambrís. No, pues sí. Eran otras épocas. Se robaban los tapones. Yo no digo que estaba bien o estaba mal, pero así era.